Intención, duración, grado de severidad, impacto, consecuencias, son solo algunas de las cuestiones que diferencian la conducción agresiva de la ira de la carretera. Pero, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Lo querramos o no, la gran mayoría de nosotros, los conductores, somos conductores agresivos. Y un gran puñado de esa gran mayoría terminará escenificando inesperadamente un episodio de ira de la carretera. Por ello es bueno conocer las diferencias y quizás, al hacerlo, aprenderemos de paso a diferenciarnos positivamente de los demás. A continuación, analizamos contigo las cinco diferencias entre la conducción agresiva y la ira al volante. Primero, intención. La conducción agresiva generalmente se define como un patrón de comportamiento que tiene como objetivo acelerar o facilitar el movimiento de un vehículo. Por otro lado, la ira al volante implica una intención específica de dañar o intimidar a otro conductor o a un peatón. Segundo, duración. Los comportamientos de conducción agresiva pueden ser continuos y sostenidos durante un período de tiempo más largo. En cambio, los comportamientos de la ira al volante suelen ser más intensos y de corta duración y en relación a un evento o desencadenante específico. Tercero, grado de severidad. Los comportamientos de conducción agresiva pueden ser menos severos, como seguir muy de cerca o acelerar. Pero la ira al volante, por otro lado, a menudo implica comportamientos más extremos y peligrosos, como amenazas o violencia física. Si lo que has visto el vídeo hasta ahora ha sido de tu agrado, regalamos un like. Tu like nos ayuda muchísimo. Cuarto, impacto en los demás. Los comportamientos de conducción agresiva pueden centrarse más en los objetivos propios del conductor agresivo que en el impacto de estos en otros conductores. Sin embargo, la ira al volante implica una intención directa de dañar o intimidar a los demás. Quinto, consecuencias legales. La conducción agresiva generalmente se considera una infracción de tránsito y se castiga con multas y puntos en la licencia de conducir. Mientras que la ira al volante a menudo se considera un delito y puede tener consecuencias legales mucho más graves. Es importante tener en cuenta que tanto la conducción agresiva como la ira al volante pueden ser muy peligrosas. Por ello, siempre es mejor conducir la defensiva y evitar comportamientos que puedan ponerlo a usted o a otros en riesgo en el camino. Hey, si nos visitas por primera vez te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a la campanita para más. Conduce mejor, tu mejor opción.